A las que no nos conocen, con mucho cariño esto que me grabó Peter Manjarréz, ¿qué dice? Ahora me pasas por el lado y te haces la que no conoce Para lucirte con tu novio nuevo, qué risa me da Si no presentas tienes el descaro de darme tu nombre Conmigo no vayas a venir de artista, que vas a inventar O es que acaso no te acuerdas Las amanecidas en festivales, las locuras que vivimos tú y yo Bueno, hay que lo diga Tus lunares me aburrí de contarte Pero tranqui que a tu novio nada de eso le voy a comprar Ven y salúdame que son de nada Debo tragar la que no sabe que soy yo Pero dime esto, ay, ¿quién quieres engañarme, amor? Y si es alguien pero a mí no sé yo Ay, vela, ven, claro sí como no No me conoces Y es que me llama todita la noche A decirme que todavía no me ha podido olvidar Ay, vela, ven, claro sí como no No me conoces Y es que me llama todita la noche A decirme que todavía no me ha podido olvidar Ay, vela, ven, claro sí como no Ay, está sabroso que la mar Está sabroso que la mar ¿Dónde están las mujeres, las mujeres, las mujeres? A mi compadre Raúl Reales y su RB Ay, hombre Ay, ay Ay, yo sé que voy a terminar poniendo la mano en el hombro Dígame usted dónde pongo la firma que me va a soñar Cuando te aburras de tu nuevo amor Ay, si será Diego Daza pa' ti Ay, te veré haciendo de todo mi amor Que yo vuelva a besarte y besarte Te conozco, te conozco bastante Pues estás donde muerda mucho gusto, amor, para mí De testigo tengo el beso Esa noche en mi camisa de llante Y que nunca, nunca pudo borrarse Pero tranquilo que te tories un secreto y no sale de ti Ay, ven aquí, salúdame que eso no es nada Que no te haga la que no sabe quién soy yo Pero Quizás alguien espera a mí, no señor Ay, vela, ve, claro sí, cómo no Al que no me conoce Y me llama todita las noches A decirme que todavía no me ha podido olvidar Ay, vela, ve, claro sí, cómo no Al que no me conoce Y me llama todita las noches A decirme que todavía no me ha podido olvidar Ay Prende la rueda, péndela, péndela Prende la rueda A decirme que todavía no me ha podido olvidar Ay, vela, ve, claro sí, cómo no A decirme que todavía no me ha podido olvidar Pues que acaso no te acuerdas Ay, las locuras que vivimos tú y yo No me ha podido olvidar Ay, que lo diga Cartagena Tus lunares me aburrí de contarte Que viva Calamar Música ¡Viva Calamar! ¡Viva Calamar! ¡Viva Calamar! ¡Muchas gracias!